¿Cuántos enojos y arranques de ira tienen que ver quizás con una injusticia? Que resuelvan, de esa manera es otra cosa. Pero que conectan de lo que me pasa y me dan información externa, sí. Pero como arrasa muchas veces con la persona, no cambia lo que ocurre y da en la torre a las relaciones, no solo de parejas, ¿eh? De todas. Madre, padre, una palabra al aire, luego bórrala. Esto es Entre Verdades y Verdadazos, el podcast original de Tere Díaz. Comenzamos. Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de Entre Verdades y Verdadazos. Hoy con un tema temazo, que es el que aparece en los verdadazos, es el que aparece en nuestras consultas en todos lados, conexión emocional. ¿De qué va esto? Sin conexión emocional se pueden construir muy pocas cosas. Y para eso invité a mi querida amiga Nilda, que practiqué el apellido, a ver si me sale bien. Nilda Caraviglio. No. Nilda Kiaraviglio. Eso. Nilda Kiaraviglio. Yo estaba diciendo Caravaggio. Psicoterapeuta, especialista en relaciones de pareja, sexualidad y diversidad sexual. Y en un pasado no tan lejano, fuimos compañeras de Pupitre. Entonces, aquí estamos. Bienvenida, Nilda. Gracias. Muchas, muchas gracias por estar aquí. Me encanta tu trabajo. Al contrario, un gusto. Hemos compartido cosas. Muchas. Y pues arrancamos. Vamos a hablar de esto que es conectar desde el corazón. En una época en que ya el conectar con el cuerpo que tiene sus desafíos no es el reto que era en aquellas épocas, ¿no? No, no es. Y en estas posibilidades de acercarnos de tantas formas, bajo tantos esquemas, ¿dónde queda la emoción? ¿Dónde queda la emoción sobre la cual se fundan, se solidifican y se sienten muchas cosas en las relaciones y uno se siente particularmente vivo, ¿no? Sí, yo, mi puesta en escenario de las emociones es nunca estructures tu conducta o decidas o elijas tu conducta por una emoción. Nunca. La conducta tiene que estar alineada con tus objetivos de vida. Fíjate que esto que dices me conecta. Me conecta. Estoy... Ayer terminé de leer un libro de Javier Marías que se llama Mañana en la batalla, piensa en mí. Y decía que cuánto decidimos desde una intensidad emocional que matiza completamente nuestra perspectiva, hace un embudo de lo que queremos y creemos que esa es la realidad total. Y que de bandazos, y perdón la palabra con mi francés, y que de putazos después. Y esto es central, porque es tan intenso y tan vívido que creemos que es la realidad. Sí. Y eso, para mí, tiene que ser una línea divisoria en la vida, ¿no? O sea, o tengo diarrea emocional, sí, o me comporto como adulto, sí. Las emociones son valiosísimas, es nuestra principal fuente de autoconocimiento, es una maravilla tenerlas siempre presentes para trabajar hacia adentro. Pero nunca para decidir la conducta, sí, si uno no tiene claro cuál quiere que sean las consecuencias de nuestra conducta, entonces vas a cualquier lugar, sí. Y vas a la deriva. Exacto. Porque es como una tempestad emocional, como dices, una diarrea emocional que permanentemente te abruma, te abraza y te impulsa a la acción. Y destruye vínculos, destruye vínculos porque, ah, que me enojé y entonces, ¿no? Yo soy muy honesta y se lo dije tal cosa. No, sí, ¿no? Y entonces, pues, ay, disculpame, no quería decir eso, ¿no? O sea, a ver, ¿cuántos años tenemos? Pero fíjate que justo ayer platicaba con Peter, estábamos hablando, Peter, mi pareja, de la evolución del ser humano y de que somos una gota y un punto en una historia del universo. Y entonces, vivimos en una época con grandes avances de mil tipos, pero nuestro sistema, nuestra amígdala, ¿no? Nuestro, como yo digo, nuestro cerebro reptilíneo, todavía no se modifica igual. Y esa necesidad imperiosa de validar, en una idea falsa de libertad, de validar porque yo lo siento, porque yo lo quiero, porque soy libre de decir, porque nos impide entender, y aquí a mucha gente no le gusta el término de madurez emocional, que creo que son de las cosas más difíciles de conquistar, porque como bien dices, la emoción entendida y procesada habla de mí. Y quizás de lo que pasa, ¿cuántos enojos y arranques de ira tienen que ver quizás con una injusticia? Que resuelvan, de esa manera es otra cosa. Pero que conectan de lo que me pasa y me dan información externa, sí. Pero como arrasa muchas veces con la persona, no cambia lo que ocurre y da en la torre a las relaciones, no solo de parejas, ¿eh? De todas. Madre, padre, una palabra al aire, luego bórrala, bórrala, ya lo dijiste. Ya lo dijiste. Y además las palabras crean realidades, ¿no? Entonces, si yo, digamos, si pensamos en las tres funciones de control de la conducta, que nos hace sociables, o sea, convivientes en una comunidad, la segunda función es esa, la función de anticipación de la… ¿Qué anticipa? Anticipa las consecuencias de la conducta, ¿verdad? Entonces, si yo no tengo esa función desarrollada, es porque me faltó tiempo para hacerlo, ¿no? No hay algo que acaba de cuajar. Claro. Y creo que esto viene, mira, de los setentas, ¿no? A ver, cuéntanos tantito, me da curiosidad. Bueno. Esta cosa de la libertad, esa de yo puedo, yo tengo que legitimizar, ¿y cómo lo planteas tú? Mira, yo creo que el pensamiento cartesiano tenía este enfoque, ¿no? De que lo importante era lo que pensabas, ¿no? Y además, todo lo que pensabas había que dividirlo en pedacitos, ¿no? Entonces, la especialización, ¿no? Y realmente fue un gran avance porque la ciencia evolucionó muchísimo gracias a eso. Pero también es cierto la otra parte de la moneda, ¿no? Nos terminamos creyendo que estamos hechos en cachitos, ¿no? O sea, que la mente es una cosa y que las emociones son otras y que el cuerpo es otra. Y esto es una limitación, ¿sí? Porque no es cierto. Y porque hay una desconexión de esas partes que nos constituyen. No, entonces, ¿cómo vamos a conectar con otros si no nos conectamos nosotros? Si no entendemos que mente, emoción y cuerpo es lo mismo. Y sienten de lo mismo y hacen de lo mismo. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo que con otros si no sabemos hacerlo con nosotros? No, o sea... Yo me entiendo, ¿cómo te voy a entender? Imposible. ¿Cómo me voy a conectar? ¿Cómo voy a comunicar? Entonces, en los 70's, New Age, hipismo, todo esto, pasamos del imperio de la mente al imperio de las emociones. Pero igual autoritarismo en uno que en el otro. Y además, igual la idea esta loca de que están separados, de que la mente es una cosa y las emociones son otra, ¿no? Bueno, digo, yo creo que ya te enteraste. Me fascina la neurociencia. Y bueno, o sea, simplemente no es cierto. Simplemente se llama ignorancia. Así se llama. ¿Sí? Entonces, este asunto de... Tienes que decir... Tienes que ser auténtico. Sí. Tienes que decir todo lo que sientes. No te lo quiero ocultar. Eso. En cualquier foro. ¿No? Este... Sé transparente. ¿No? Esta locura de la transparencia. Y de una verdad que vete tú a saber, ¿no? Me puse a averiguar de dónde salía este asunto de la transparencia. Porque me costó... O sea, me daba muchísima curiosidad. O sea, ¿quién inventó la tontería de que hay que ser transparente? Y como valor supremo, ¿no? Como virtud casi, casi. Ah, sí. Principio del siglo XVIII en Estados Unidos, para hacer las comunidades, hacerlas cerradas, o sea, muy aferradas a una sola línea, que era la iglesia de la comunidad, la transparencia. ¿Por qué? Porque cuando hay transparencia, supuestamente, entonces no hay pecado, ¿no? Ajá. ¿Sí? Como... Supuestamente y por ahí te controlo mejor, ¿verdad? Sí. Me acuerdo cuando salió una época, salieron unas cuantas películas en Estados Unidos, de las consecuencias de esa creencia. Los trapitos sucios se lavan en casa. Ajá. Y entonces teníamos familias donde el papá, los hermanos mayores, el abuelo, los tíos, ¿sí? Se echaban a todas las mujeres de la casa. ¿Por qué? Adentro de la casa era una cosa y afuera era otra. Afuera todos santones, ¿no? Y adentro a cómo nos va acomodando la cosa. Y adentro el patriarcado en su máxima expresión, las mujeres son para servir a los señores y todo esto, ¿no? Ok. Bueno, salieron muchas denuncias como una de las consecuencias de la transparencia. Porque entonces la gente se obligó a ser transparentes hacia afuera, ¿sí? Pero no hacia adentro, ¿no? Ajá. Y después el siguiente paso en mis investigaciones era cómo vamos a ser transparentes si ni nos terminamos de conocer nunca. Y lo que dijimos a veces hace 20 años hoy no lo dirías. Lo que percibías de ti, de los otros del mundo, lo percibes distinto. Claro. ¿No? Es como esa humildad o esa apertura de decir, yo voy cambiando y voy percibiendo distintas cosas. Claro, claro. Y ahora cómo las presento. ¿No? Y otra cosa, Nilda. Es que no era la de antes. Exactamente. No. Y cómo lo digo, es oportuno y constructivo, ¿para quién? Porque como yo digo, a verdadazos con transparencias, acabo arrasando parejo y lastimando a gente que a veces, y no por minimizar a nadie, pero por historia, por momento, por edad, bueno, esto suma a la relación, a la persona, es digerible. O sea, no le das a un bebé un chilacayote con cáscara, ¿verdad? O sea, un bebé le das, todos vamos evolucionando emocional, mental, etcétera. Claro. Y esta idea pura te mata la conexión. Es una idea falsa de la conexión emocional. ¿Cómo lo trabajas? ¿Cómo lo planteas tú en tus grupos, en tus consultas? ¿Cómo suma? Porque al final, sí hay gente que está ya congelada y que no puede disfrutar de ese intercambio caluroso que te da, pues, el apego que viene de todo lo que dices, que está muy marcado por nuestras primeras relaciones, pero que genera una sensación de cercanía, de calor, de apapacho. A mí me gusta ponerlo así, mira, en el momento en que tú empiezas a distinguir la diferencia entre transparencia y honestidad y entre vida pública, privada e íntima, con una reflexión en estos dos puntos es suficiente para cambiar toda tu manera de conectar, hacia adentro y hacia afuera. Uno puede ser honesto, oye, ¿cuántos amantes tienes? ¿Por qué te iba a decir eso? No, yo te puedo contestar, mira. Si ni siquiera tengo, puedo contar. Deja el cuento, después te aviso. Bueno, digo, muchas veces uno no sabe, ¿no? Y si sabes, pues tendrás que ganarte lo que te quiero decir, ¿no? ¿Por qué? Porque te tengo que decir lo que me preguntes. Si no hay construcción de la confianza, porque esa es otra idea loca, Tene. La confianza se pide, se juega que se da y que se compra en la farmacia. No manches, no es cierto. Y aparte recetas, y con receta muy sencilla. Oye, ¿cómo vuelvo a recuperar la confianza? Caramba, si son procesos. Pero procesos, si se rompe, y procesos de crecimiento personal. Claro. ¿No? Agrego algo a lo que dijiste de vida pública, vida privada, vida íntima. Hay cosas que ni yo entiendo, de mí. Claro. Luego y estarlas explicándoselas, ¿a quién? ¿A quién? Para hacerlo más bolas de lo que yo ya estoy. Claro. Entonces, es esa idea. Y tú, lo sabemos, Milda, ¿cuántos terapeutas dicen, si no dices esto a tu pareja, pero por? Por, exacto. ¿Por tu uno y constructivo? Exacto. ¿A quién le suma? ¿Resuelve un problema? O tú no puedes manejar una... ¿Qué palabra le pondrías? ¿Una verdad no necesaria? ¿Un ocultamiento necesaria? ¿Una información que sobra? Pero agrégale, agrégale sal de honestidad. Si tú me preguntas algo que no te ganaste mi respuesta, ¿sí? Porque no construimos la confianza suficiente como para que yo me dé ganas de decirte eso, me inspire, me nutra a mí, a mi relación contigo la respuesta, ¿sí? Pues te puedo decir, mira, la verdad es que no tengo confianza como para decirte eso. Eso es honestidad. ¿Sí? O sea, se acabó. O me incomoda tu pregunta ahorita, porque en el caso, ¿no? O sea, me siento incómoda con esa pregunta, ¿no? Sí, o sea, mira, no te lo voy a contestar. ¿Y por qué no? ¿Qué me ocultas? Son cosas mías. Yo te voy a contar a ti lo que tú te ganes, ¿sí? Transparente, nada. No soy transparente ni conmigo misma, lo que decías recién, ¿no? O sea, ¿cómo? ¿Cómo que con los demás? ¿No? Pero fíjate, ¿cómo en las relaciones, en todas, pero en las de pareja en particular, yo asumo que eso es un valor? Claro. Y si no me lo dices, entonces hay una distancia entre tú y yo y no me tienes confianza. Sí. ¿Y cómo puedes, fíjate, la gente se preguntará cuando nos escuche, ¿cómo puedo estar conectado emocionalmente con alguien si hay verdades que ni yo me entiendo y son para mí? ¿Y cómo malinterpreto que estar conectado emocional es que sepas todo de mí, que yo sepa todo de ti y que no me ocultes nada? O sea, tú y yo sabemos que uno puede estar conectado emocionalmente desde otro lugar. Hay información, claro, no es una permanente mentira, obvio o no, pero no se requiere para esa conexión emocional genuina, auténtica, que genera bienestar y que genera un vínculo importante. Claro, gente entre adultos, ¿no? O sea, yo digo, especialmente para las relaciones, para todas, pero especialmente para las relaciones de pareja, se puede construir un vínculo leal, mutual, solidario, fuerte, de largo plazo, etcétera, solamente si hay dos adultos. ¿Qué es ser un adulto? Es dejar de ser hijo, ¿sí? Y este asunto de que le tienes que contar toda mamá, ¿sí? Viene de la infancia. ¿Y si no te castigan? Viene de la infancia. Entonces, bueno, seguimos, a ver, ¿cuántos años tiene el que contesta? ¿Me voy a ser responsable de las consecuencias de lo que yo estoy contestando? ¿O le tengo miedo a mamá o a papá y entonces tengo que decir lo que hice? Si no, no aguanto la sensación de culpa o de estar en falta o que me va a dejar de querer. Esos miedos que todo como bien lo dices, viene de una historia de infancia en donde se construyeron esas, ese tipo de relaciones y esa forma de relacionarnos con los demás. Sí, sí. Yo, yo te preguntaría, Nilda, ¿qué le dices a una gente que tiene esta necesidad compulsiva de para sentirse conectado? Dime todo de ti y yo te diré todo de mí. Que, que tiene que ver con una, una creencia que tiene resultados, ¿sí? Y que hay que analizar los resultados de esa conducta, ¿sí? Porque cuando uno no analiza los resultados de la, de nuestra conducta, y entonces, ¿cuál es el incentivo para seguir desarrollándote, creciendo? Si, si no eres capaz de la introspección, ¿sí? Este, y la interocepción, ¿sí? Y la propriocepción. ¿Qué interocepción ya me tienes que decir qué es? El, el lenguaje del cuerpo. De A, muy bien. O sea, que uno entienda lo que le pasa a nuestro cuerpo, ¿no? Porque las emociones no están ni acá ni acá, ¿no? Están a nivel celular, ¿no? Totalmente. Y, y el cuerpo no sabe mentir. El cuerpo tiene sus razones. La loca de la azotea sí nos hace bolas, pero, pero el cuerpo, entonces, si desarrollo la interocepción, que es conocer qué le pasa a mi cuerpo, ¿sí? Ah, entonces, tengo respuestas maduras que tienen que ver con este momento de vida. Y la propriocepción es el otro sentido, ¿no? Es como capto lo de afuera, sabiendo que siempre esa captación va a ser una interpretación absolutamente unipersonal, ¿sí? Y que yo voy a tener mis razones y el otro va a tener sus razones. Y que mi interpretación puede estar absolutamente alejada de la realidad interna del otro, ¿no? Cuando uno tiene estas cosas en un, en la conciencia, pues todo es más sencillo. Y te vas contento. Que no es ocultar, ni engañar, ni manipular. Exacto. Esto que voy a lanzar, ¿qué efecto? Acabas de hablar de las consecuencias. Claro. Y dicho eso, Nilda, ¿cómo podríamos ir cerrando que podríamos seguir eternamente, aquí echando chal? Para ti, por tanto, planteando esto como base, porque ¿cuántas relaciones se dan hasta con la cubeta y fracasan? Y hay relaciones que terminan, pero salir con heridas de muerte que luego para recuperar, agárrate, por desconocimiento de esto. Pero te pregunto yo, entonces, ¿en qué consiste la conexión emocional en las parejas, si no es esa sensación de ser todo de ti, sabes todo de mí, y eso nos mantiene en tú y yo somos uno mismo? Yo creo que hay que darle la vuelta. Yo creo que yo me conecto contigo si me inspiras, si me nutres, si me siento una mejor persona cuando estoy contigo, si tengo un deseo de escucharte con curiosidad, sin juicio, ¿sí? ¿Cómo me maravilla estar contigo? ¿Cómo quiero escuchar cada cosa que dices? ¿Cómo me sirve a mí? ¿Cómo te pregunto? Como si fuese un niño de cuatro años, dime más. Quiero saber de ti, dime más. Y como eso lo recibes como algo, como dices, que te nutre, que te alimenta, que te abre puertas, que aumenta esta visión de la vida de ti, del mundo. Claro. Y te agrego algo en esta conexión. Recuerdo cuando, tras terminar mi relación anterior, empecé a conocer a algunas personas, y uno de mis hijos me dijo, y cuando están juntos, te escuchan. Esta capacidad también de eso que hay en el otro, tu interés, lo hay, por una comprensión, por una entrada a tu mundo, que si muchas veces nosotros mismos no podemos entrar al nuestro del todo, pero que ves el deseo, el intento de cortar esa distancia y diferencia que crean dos subjetividades, y también hay un deseo de entrar, ¿no? Sí. Y eso ya es conexión. Te entienda o no te entienda. Es conexión. Sea lo que yo haría o no. Así es. Entonces, me acabe de convencer o no, desde ese respeto y genuina curiosidad, porque lo que tú eres y lo que yo soy en este compartir nos suma, nos enriquece, nos abre alas. Yo a veces digo, el amor despliega, te permite desplegarte. Un amor que oprime, que cierra, que tienes que decir, que está a cuentagotas, que te van a reclamar, pues te oprime, te limita, te somete, te asfixia. Asfixia, asfixia mi culo y lo acaba. Y lo acaba. A mí, yo lo digo de una frase que cae bastante mal. Viene. No, este, se ama porque se desea. No se desea porque se ama. A ver, barajéanosla. Para ir cerrando, se ama porque se desea. No se desea, primero deseo y luego te amo. Y después amo, ¿sí? ¿Por qué yo vengo a conversar con Tere? Porque me parece que es una persona atractiva, porque deseo estar contigo, ¿sí? Porque tengo el impulso de, sí, quiero saber qué me cuenta, qué me dice, qué me abraza, qué me... O sea, deseo estar contigo, ¿sí? Y esa es la conexión, ¿sí? Y entonces construyo una conducta que me lleva a ir nutriendo el vínculo. Pero, ¿qué conducta? Lo que yo digo que para mí es amor, ¿sí? ¿Cómo yo amo, sí? A Tere, a mi pareja, a mi hija, a mi nieto. ¿Cómo amo? Cada quien tiene una manera de amar diferente. Si yo deseo mi vínculo con el otro, hasta erótico, pero de cualquier deseo, ¿sí? Si yo deseo mi vínculo, entonces voy a tener conductas que, según yo, significan amar. Son amorosas. ¿Sí? Nilda, grito, porque vamos a tener que hacer una cosa sobre el deseo. Fíjate, fíjate cómo conecta eso con el cuerpo, con todo lo que has venido diciendo. Y qué miedo y qué tachado se tiene el tema del deseo. Y no solo sexual, y no solo erótico. Del deseo que es el que te mueve a acercarte, a alejarte, a buscar, a querer, a querer entender. Y creo que me gustaría cerrar con, porque me dejas con preguntas, cómo la madurez también es la gestión de nuestros deseos. Porque los deseos son inagotables. Exacto. Puedo decir que es uno de los problemas, los dejamos con curiosidad. Es uno de los problemas de hoy. Yo quiero estar aquí, pero quiero estallar allá, pero también quiero saber esto. Pero me gusta este, pero quiero a tal. O sea, el deseo es inagotable. Y el deseo me mueve a construir mi vida, mis amores. Claro, claro. Cómo gestiono mis deseos. Porque todo en un mundo que tiene limitaciones de tiempo y espacio, no se puede. Diríamos con nuestro querido maestro de ambas. Sí, que nuestro querido Rafael Enrique. Sabemos que hablamos de Rafael Enrique. No, con Rafael Enrique. Él dice, el ser humano es una máquina deseante, ¿no? Desde que nace hasta que se muere. ¿No? Gestionarlo. Mientras hay deseo de vida. Exacto. Gestionarlo para elegir, elegir con quién queremos construir nuestra vida, creo que es fundamental. Si no, vamos a la deriva del deseo como de las emociones. Porque claro que los deseos generan emociones. Y como mujeres, ¿de quién te elija? Ah, sí, no, porque, bueno, ahí ya me sacaste otro tema. ¿No? A ver, ¿a quién me desea? Y oculto lo que deseo yo. Nilda, tenemos que continuar porque ya nos salieron cuatro temas que ya sé que las dejamos picadas, los dejamos picados, así es que gracias por estar aquí. Al contrario, un gustazo. Nos vemos en otro, nos queda algún tema y muchos más, pero gracias, gracias, gracias. Gracias, conéctense, por favor, a este Verdades y Verdadazos, porque si no, se la pierden. Gracias, gracias. Hasta aquí llegamos con Entre Verdades y Verdadazos, con Tere Díaz. Nos escuchamos en el próximo capítulo.